Quiero mandarle un saludo a mi frontera chiquita donde pasará la infancia, donde hay mujeres bonitas Tierra que me vio crecer, pedazo de Tamaulipas De Ciudad Mier, Tamaulipas, tengo un recuerdo muy grande Tuve una novia bonita, con quien pensaba casarme Pero el destino no quiso Y yo no puedo quejarme Ese famoso río grande, yo me cansé de pasar En la loma de Miranda, tuve la suerte de andar Y el pueblo nuevo guerrero Feliz me vio regresar Allá en Ochoa y Comales, donde empecé a enamorar En esa presa tan grande, con mi amor iba a pasear Nunca he olvidado Camargo Ni a mi Miguel Alemán En esa hermosa frontera, donde hay pura gente buena Esperando que volviera, deje a una linda morena Esperando que cambiara Esta vida aventurera Esta vida aventurera En el famoso Camargo, tengo un amigo sincero Se llama Enrique García Es amigo verdadero No se cansó de ir a verme Cuando estuve prisionero En el famoso Camargo Gracias por ver el video.